Ya está la comidita de los gatos, venga. Gatitos. Y los gatitos. Y los nenos. Ay, 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 tú desesperado. Sí, sí, sí. No hace falta. Tío, esto estaba presionado ahí dentro. Mira que lima. Y ya está. Y ya está. ¿Tú me quedas? ¿Ve? A ver. ¡Nanos! Tío. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese plato pone lo ahí encima de la cama. ¿En qué? Ese plato pone lo ahí encima de la cama. ¿De la blanca? De la otra.